¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quieta, quieta! ¿Medio vela? ¡Y agarra abuelo! ¡Y luego se cansa y viene conmigo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Allá, allá! Pues ahí, córtale ¡Vaya, pues se la paso! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 También contigo tienes que te cuesta lo muerde toda la quijada es lo que estoy viendo ay 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 tontita eso si le va a doler